hola cómo están nuevamente en este tutorial de rocina el youtube de la casa de rocina te va a entregar te va a enseñar te va a dar una clase muy bella y muy fácil para que tú te la puedas lucir o puedas hacer negocio puedas vender claro que sí recuerda que las cosas que hace rocina son para ti pero aparte es para que tú puedas tener unos pesitos más esa es tu forma de ser si tú lo quieres como rocina que todo es para ella pues como que ya no va a haber negocio pero vende vende tus cosas te van a dejar una ganancia muy linda quiero dar las gracias a toda la gente que me ha escrito una que ya le compraron su máquina que la estaba esperando otra que se le enredó el hilo de su máquina al empezar a coser y muchas muchas más que me platican su vida a veces muy difíciles pero yo lo único que les digo es que le echen ganas acuérdate el camino en el camino hay piedras muy duras por las que tienes que son y sabes que la única que puede sortear esas piedras inmensas en tu vida eres tú nadie más tú vas a dejar la decisión y vas a tener la decisión exacta para que te sientas mejor así es que adelante vamos a hacer en esta ocasión para que ya es que me dicen que en el lugar donde viven pues ya está siendo frío vamos a hacer un suéter muy elegante muy bonito y sobre todo muy fácil fácil con todo el amor que rocina te da para ti así es que nos vamos a los materiales para este bellísimo suéter muy moderno y muy elegante necesitamos dos metros de esta tela que es una tela tejida la que tú encuentres en el lugar donde estás con uno 40 de ancho y dos metros de largo necesitamos tus moldes que son muy importantes que es la espalda y el delantero y le vamos a poner una manga que ni te imaginas necesitamos pluma para papel y pluma para tela tus alfileres tu cinta tu regla y sabes que la el papel para que hagamos una transformación que ni siquiera te lo habías imaginado así es que nos vamos a la realización ya pasé el delantero fíjate muy bien lo pasé aquí porque lo pasé a un costado y lo demás sin nada fíjate porque cómo va a ser la transformación lo primero que vamos a hacer en el vértice del cuello vamos a marcar dos centímetros aquí está de la puntita hacia el hombro dos centímetros márcalo muy bien que vamos a hacer con esto fíjate el truco de la de la costura vamos a pasar nuestra regla grande aquí donde se hace el vértice y la vamos a pasar por el el piquito donde está el cuello la subimos y la giramos la trazamos así un poquito más un poquito más esta línea debe de medir acuérdate que este es una talla m debe de medir me voy a quitar la cinta desde aquí donde marcamos los dos centímetros hacia abajo debe de medir 67 centímetros aquí está marcamos acuérdate de aquí acá son 67 centímetros que vamos a hacer fíjate lo que va a ser rosina voy a jalar un poquito la hoja ahora vamos a sacar otra línea de la esquinita fíjate bien de la esquina del molde vamos a marcar una línea abriendo tu regla lo más que puedas a lo que te dé tu hoja de paracetras la marcamos la marcamos completamente completamente y esta te debe de medir 52 centímetros aquí está aquí está aquí la marcamos que vamos a hacer con esta pues vamos a unir esa línea con la otra por eso tracé líneas más grandes entonces quedamos cuello 2 centímetros marcamos línea pasando por la mera puntita donde está el cuello trazamos la línea y le marcamos los 62 centímetros En la parte de abajo del suéter la vamos a marcar de la esquina a donde abre tu regla y ahí marcamos los 52 centímetros. Este va a ser el delantero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recortarla. Aquí ya está recortado el delantero con las adecuaciones que le hicimos. Y la espalda vamos a hacer la transformación directa a la tela. Y aquí tenemos nuestra manga que le vamos a dar una manga larga pero preciosa. Y nos vamos a la tela. Aquí acomodé el molde del delantero ya recortadito y puse la tela derecho con derecho. Ahorita lo que voy a hacer, voy a recortarla para enseguida cortar la espalda. Aquí en el doblez de la tela, porque la espalda no lleva costura, la dejé un poquito con un centímetro. Y qué le vamos a hacer, porque acuérdate que esta es molde para blusa, pero igual la vamos a acomodar. Le vamos a subir 3 centímetros. Para que te quede el cuello un poquito más levantadito. Marcando ya los 3 centímetros. Ahora sí, vamos a recortar. Por eso no hice la transformación de la parte de atrás, porque es muy sencilla. Aquí está. Le vamos cortando. Cortamos al mismo nivel que la del delantero y cortamos de costado. Aquí ya acomodé, doblando la tela, derecho con derecho, el molde de la manga. La voy a dejar larga, larga, hasta como a ti te guste más. Yo en este caso lo voy a hacer así de larga. Así es que nos vamos a cortar nuestras hermosas mangas. Aquí ya tenemos lo que es la espalda. Fíjate muy bien. Aquí están los hombros. Y aquí tenemos los delanteros. Vamos a acomodar de un lado, ayudándonos con los alfileres. Aquí. De un lado, lo ponemos con unos alfileres. Y a este sí le vamos a tener que hacer costura francesa o ponerle un zigzag. Porque recuerda que esta tela de gira sí deja pedacitos de la misma tela. Así es que lo acomodamos. Aquí está tu guíate. Por la sisa. Y con esta no hay pierde. No te me vas a perder. Lo marcamos. Le ponemos sus alfileres. Es un saco bellísimo y muy fácil. Así es que ahorita nos vamos a la máquina. Aquí ya hice la doble costura en los hombros. Aquí está. Aquí está. De lado a lado. De lado a lado. ¿Qué nos vamos a hacer primero? Pero, fíjate lo que va a hacer, Rosina. Debes de tener mucho cuidado con este tipo de tela. La debes de coser despacito sin jalarla. ¿Qué vamos a hacer? A todo alrededor. Le vamos a dar un doblez de medio centímetro y le vamos a hacer costura zigzag. Todo el vuelo del saco. Aquí ya uní los costados con la puntada que te dije doble y de zigzag. Costados, hombros. Le hice en todo alrededor. Un dobladillo de medio centímetro en zigzag. De un lado y del otro. Bueno, ¿qué nos queda? Pues únicamente nos queda que ya tenemos nuestras manguitas aquí. Y se las vamos a colocar a nuestro saco. Vamos a poner, aquí se me pasó un poquito. Tenía que dividirla. Aquí está. Vamos a doblarla a la mitad. Y vamos a hacerla coincidir con la abertura de la sisa. Le vamos a hacer su dobladillo en la parte de abajo. Y ahorita, Rosina te lo va a modelar. Así queda este hermoso suéter con una bajada del corte y hermoso. Muy fácil. Muy abrigador. Tú puedes hacerlo en paño o en alguna tela más gruesa que a ti te quede. Y a ti te gusta. Las mangas van larguitas para que te las puedas subir o te las puedas bajar también. Este suéter es fabuloso para la gente que siempre tiene frío. Ya sabes que Rosina siempre te trae modelos muy hermosos. Y recuerda, toca la campanita y le das like. Acuérdate que el vestido o el conjunto que traía yo al principio ya está en el panel de YouTube de la casa de Rosina. Búscala. Te va a fascinar. Es de algodón floreadito. Muy fácil. Como todo lo que hacemos aquí. Y lo que hace Rosina junto contigo. Así es que a este hermoso suéter dale like y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!